Ha pasado una semana desde la salida de la nueva caja y ahora sí podemos definir si realmente vale la pena o no, cuáles son los mejores decks de aquí. Apelación es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, regresamos con los videos de una semana después, en este caso con la caja de Destroyer of the Phantasm, no puedo pronunciarlo bien, pero bueno resumen rápido de lo que es la caja, primero que nada los insignias son las bestias sagradas, traen varias cosillas para las bestias sagradas, un buen buscador para hacerlo muy consistente, además de la habilidad por supuesto, y también el Raviel, el nuevo Raviel, para poder hacer OTKs, entre todo eso y que la habilidad te regala una de las bestias sagradas en campo, hacen que el deck sea muy bueno, que tenga mucho juego, si quieren ver cómo se mueve cada uno de los decks, te los dejaré en la descripción, creo que este es de los mejores de la caja, el único otro que también le hace competencia dentro de la misma caja, es el deck de los on-chain, los desencadenados, estos a diferencia de las sagradas no requieren tanto de una habilidad, por sí solo se pueden mover, por supuesto la nueva habilidad para los demonios les da un poquito más de consistencia y es la que está prefiriendo jugar, al menos quieras combinarlo con alguna otra cosilla, tenemos un vídeo donde lo combinamos con Life Twins, un ejemplo de combinación, igual links en la descripción, pero sí, entre este y el deck de las desagradas, son los dos que están dando un tirito para ver cuál de los dos es el mejor, y aparte de eso también tenemos el deck de los Fluffal, el deck de los Pride Fugur, los atemorizantes, el cual no está haciendo mucho sinceramente, como que les hace falta un poquillo más, ya que nada más tienen una pequeña disrupción con la ballena, pero eso sí, sí se mueven mucho mejor que antes, ya teniendo una buena jugada en turno oponente, por lo menos pueden hacer algo, como dijimos en su respectivo vídeo, si hubiera salido este soporte hace un año, hubiera sido una gran diferencia, pero Nimo, tardó demasiado en llegar, y por último tenemos también la nueva fusión de los mecanismos antiguos, la cual simplemente es un meme, no es tan wow, y más porque es muy costoso sacar, y nada más es para terminar el duelo, es un OTK básicamente, pero sí, ni siquiera con la nueva habilidad para Denis, resultó ser buena, simplemente quedó como un meme, y nada más para mencionar, espada sagrada, buena carta para poder acelerar, esto creó un nuevo OTK junto con la nueva habilidad para los magos oscuros, igual si quieren checarse el vídeo, links en la descripción, perdón, no sé si dije OTK, es FTK, ni siquiera dejamos, jugar al oponente con este, pero ahora sí, que tanto se está viendo realmente estas cartas en el competitivo, pues bueno, primero analizamos la clasificación de popularidad dentro del juego, nada más para ver qué es lo que está jugando más, primero que nada, como siempre, Blue Ice y Mago Oscuro, se me diría que ya ahora que le picas, te abren todos los Blue Ice, Blue Ice y Mago Oscuro son los más jugados, como siempre, cada vez que sale algo nuevo de ellos, o cada vez que son decentes, son los que más se juegan, por más que no sean los más poderosos, pero seguidamente ya tenemos las bestias sagradas, ups, justamente en segundo lugar, bueno, después de Blue Ice y Mago Oscuro, ya tenemos ahora sí las bestias sagradas, absolutamente todo de las bestias sagradas está por ahí, y justo después también tenemos los on-chain, todo, absolutamente todo lo de on-chain está después de las bestias sagradas, entonces en cuarto lugar, básicamente, tercer lugar, bestias sagradas, cuarto lugar, desencadenados, ya luego tenemos otras cosas como los zombies, Fleur, Galaxy, bueno, Akion más bien, y más zombies por ahí, pero sí, estamos viendo los dos decks que mencionamos al principio de la nueva caja, siendo muy, muy usados, también si vemos las cartas de magia, también vemos las cartas para los bestias sagradas, las bestias sagradas, luego los desencadenados, entonces sí, básicamente estamos viendo lo mismo una y otra vez, también aquí de trampas, creo que no hay para bestias sagradas, pero sí hay para desencadenados, pues básicamente el mismo orden y habilidades, primero tenemos crónica de batallas, que es para Blue Ice y Mago Oscuro, y luego, ahora sí, tenemos las bestias sagradas precisamente. Ya luego tenemos cosas más genéricas, pero como dijimos, lo de los on-chain son más genéricos, de hecho, esta es la habilidad precisamente que nosotros le pusimos a desencadenados en el video que subimos, pero esto es para todo el juego, bueno, creo que es a partir de Platinum en adelante, pero qué tal el ámbito más competitivo, el ámbito de torneos, cómo se están desarrollando estos decks. Pues bueno, para eso vamos a usar la página de Duelings Meta, vamos a filtrar únicamente por la última semana, primero que nada vamos a ver lo de las nuevas cartas para ver cuáles son los decks más usados, cuáles son las cartas más usadas, más bien, dentro de la nueva caja, y para ser que sí, entre on-chain y Sacred Beast, los dos tienen 20 decks ya, una gran diferencia entre Fluffal y bueno, todos los demás que usan por lo menos una nueva carta de la nueva caja. Entonces sí, definitivamente son los dos mejores decks de la caja, no tenemos ninguna duda, pero esto se refleja con todos los demás decks en esta última semana, que de todas maneras, on-chain y Sacred Beast son los más jugados, incluso para llegar a rey de duelos y todo eso, seguido por Borrelings y luego Fleur. De hecho, contra Borrelings es una muy, muy baja diferencia, nada más por tres decks, pero ya a partir de ahí sí ya es una gran diferencia, casi el doble entre el cuarto lugar. Vale, pero como dije, esto es de todo, quiere decir, también estoy incluyendo los que han hecho racha de victorias y simplemente quisieron demostrar el deck. Pero el ámbito más, más competitivo es el ámbito de los torneos, y aquí es donde cambia la cosa, aquí es donde sí podemos ver a Borrelings, siendo primer lugar, luego Performage, luego las Blue Eyes y luego las Bessagradas, y on-chain está hasta tres, pero bueno, todos tienen tres, de hecho, hay un montón con tres, y como muchas veces les menciono, muchas veces es porque quieren probar los decks y todo eso. Pero, ojito, aquí no estoy tomando en cuenta un torneo muy importante, que es el Grand Prix, de hecho, los últimos datos del Grand Prix también están influyendo, esto fue hace una semana justamente, entonces todos estos datos serán sustituidos por el nuevo torneo de Grand Prix justo el día de hoy. Y aquí es donde realmente veremos qué onda. Entonces, varios de estos decks, varios Blue Eyes, varios Borrelings, varios Fleurs también, van a bajar un poquillo y serán sustituidos por otros. ¿Qué tantos otros? Pues bueno, aquí tengo los datos del top 32, donde podemos ver que hay seis Bessagradas, cinco Borrelings, y cuatro On-Chain, son los tres mejores decks, bueno, los tres decks más participantes dentro de ese torneo de la siguiente Grand Prix, y de todos los demás nada más hay prácticamente uno. Por lo tanto, ya que ya pongamos todos estos datos y que quitemos los del anterior Grand Prix, esto se va a ver muy diferente. Dejando en primer lugar a Bessagradas con 10 decks, luego Borrelings, como dijimos, son cinco, deberían ser doce, pero también tenemos que reducir los demás. Aquí nada más vimos dos, no sé si hay más. Entonces, a lo mucho va a tener 10 decks, una vez que ya tengamos todos esos datos. Entonces, por lo menos estarán empatados en primer lugar, tanto las Bessagradas como Borrelings, que Borrelings ya sabemos que, por el momento, era el mejor deck antes de la nueva caja. Y bueno, On-Chain no se queda atrás, va a tener siete decks, eso quiere decir que va a estar al nivel de Performage y Blue Eyes, poquito más arriba, nada más depende de qué tanto se quiten de Performage y cuántos más se agreguen. Creo que nada más había dos de Performage, sí, dos Performage, y Blue Eyes nada más hay uno. Entonces sí, creo que les va a afectar más que se quiten todos estos datos, a lo que les va a ayudar los nuevos datos. Y no nada más eso, sino que On-Chain en ese torneo llegó en primero y segundo lugar. La final fue puramente On-Chain, posicionándose como el mejor deck del torneo. Entonces, tal vez On-Chain sea el mejor deck del momento, pero que no hay tantos debido a que la gente está acostumbrando a jugarlo. También la gente está acostumbrando a jugar en contra de. Entonces, tal vez la siguiente semana lo veamos como el mejor deck, pero también puede ser que baje a Tier 2, ya que se vea cómo contrarrestar. Pero eso sí, como conclusiones, podemos ver que ambos decks son muy buenos, incluso los de Dueling's Metal lo pusieron como High Potential, y yo creo que sí. La siguiente semana ya los veremos dentro de la Tier List. Tal vez como Tier 1, Tier 2, o si les tienen un poquito de miedo, ponerlos como Tier 3 por el momento, para luego checar realmente dónde se van a posicionar. Pero sí, para los que estaban esperando, para poderle invertir a esta caja, ya les doy luz verde, si es una buena caja, y lo mejor de todo es que lo más probable es que la siguiente Banley sea hasta mediados de septiembre, y que se aplique hasta finales de septiembre. Así que tienen una muy buena cantidad de meses para poder usar estos decks, para poderlos aprovechar. Pero bueno, familia, diganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto este video, también les agradecería si dejaran su buen like, apoyan muchísimo al canal nada más con eso, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!